El senador Mario Delgado informó en reunión que a pesar de que el Senado aprobó modificaciones constitucionales para regular deuda de estados y municipios, persiste la falta de transparencia en el monto de la deuda local total, según datos obtenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, ante una consulta que hicimos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos dio información sobre los créditos contratados por estados y municipios, con la banca comercial, con los bancos, con la banca de desarrollo también. Y bueno, encontramos mucho desorden en esta información, registros repetidos de deudas, algunas deudas imagínense de 8 pesos, otras deudas mayores que corresponden más a la realidad. Pero total que la cifra oficial que reporta esa base de datos es que la deuda de estados y municipios llegaría a 923 mil millones de pesos, es decir, más del doble de los 434 mil que se reconocen oficialmente por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces creemos que es muy necesario aclarar esta situación, aclarar estos montos y que podamos tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando en los créditos contratados en estados y municipios y que sepamos la totalidad. Si sabemos que hay registros, sabemos que hay deudas que están ahí escondidas en el cajón, deudas que se tienen con proveedores, créditos quirografarios, deudas de corto plazo, que no se reportan a la Secretaría de Hacienda, pero que sí es útil conocer para saber realmente en dónde estamos parados y qué tan grave es este endeudamiento y que las reformas que se han hecho a la Constitución para resolver este problema efectivamente vayan a cumplir con su objetivo de que esto no vuelva a pasar. El legislador hizo énfasis sobre la necesidad de terminar con la opacidad existente en estos casos para evitar episodios como el sucedido en tiempos recientes en Tabasco. ¡Gracias! ¡Gracias!